Más información www.mesmerism.com O50 Pueña A Rangitung ¿Puña a Rangitung? ¿Qué es lo que tiene? Sí, está en la media. ¿A alguien tiene, ¿estas las? ¿Chau en mi mesma? ¿Crees? ¿No? ¿Tienes la de EUA? ¿No? ¿A alguien listo o sin ejemplo? ¿A alguien le doy? ¿O alguien le doy? ¿Qué es lo que se llama?